¡Liberto! ¡Pablo Hasel! Cuarta noche consecutiva de protestas en varias ciudades españolas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Las más violentas tuvieron lugar en Cataluña, en donde fueron detenidas al menos cuatro personas, dos en Girona y dos en Barcelona. Precisamente en Barcelona, grupos radicales de manifestantes saquearon varias oficinas de entidades bancarias. Volvieron a quemar decenas de contenedores y destrozaron mobiliario urbano diverso. En Vilafranca del Penedés atacaron con material pirotécnico a las fuerzas de seguridad. Durante estas protestas callejeras, los enfrentamientos con la policía han sido especialmente violentos en Barcelona, Madrid y Valencia. En la ciudad Condal, una manifestante perdió un ojo por el impacto de uno de los proyectiles utilizados por los antidisturbios, según ha denunciado una organización de defensa de los derechos civiles y políticos. El rapero Pablo Hasel ingresó esta semana a la cárcel para cumplir una pena de nueve meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Desde entonces, las manifestaciones se suceden. Unas protestas que tensan la coalición de gobierno en España que integran el Partido Socialista y la formación izquierdista Podemos. Gracias por ver el video.